Pau Pau Vale, perfecto Principales y sospechosos Vegetta y... Y Vegetta Creo que Vegetta Es los dos impostores Le ha tocado ser los dos Pues Vegetta no era Pues ahora si que estoy perdido Pero Vegetta, por favor Si siempre te pillo, cállate anda Empiezo a pensar que si... Hombre si me he hecho